La presentación de los dos protagonistas de nuestro combate estelar. Estudar en charge, Martín Flory, along with the World Boxing Organization, President Francisco Paco Valcarcel. Supervisor tonight, Edgardo López Saso. Our three judges scoring on a 10-point must system will be Marcus McDonald of England, Lisa Giampa of the United States, and Lynn Carter of the United States. Our referee in charge, third man in the ring, will be Steve Gray of England. Introducing to you first the challenger, fighting tonight out of the red corner. He's wearing red with black and blue, and weighed in at eight stone, five pounds. Coming to us from Merida, Cavaliwan, or Mock City, Philippines. He brings a professional record consisting of 28 wins. Four defeats with 19 wins coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, please welcome. The interim WBO bantamweight champion of the world, John Riel, John Riel, Casimero. John Riel, Casimero. que a pesar de esa foto que le han puesto ahí en la postproducción, se encuentra en un gran momento. Campeón mundial en dos categorías, y aquí tienen al campeón que defiende. Un pedazo de boxeador, Zolan y Tete. Hailing from East London, Eastern Cape, South Africa. He has a professional record of 28 wins. Three defeats with 21 of his 28 wins coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, here is the former IBF junior bantamweight world champion. And tonight, the reigning and defending WBO bantamweight champion of the world, Zolani Lesborn Tete. Pues ahí tienen al surafricano Zolan y Tete, que pertenece también a un país con una grandísima tradición. Fíjate, es que hay 12 centímetros de diferencia de altura a favor de Tete, y hay 20 centímetros de alcance a favor del sudafricano, eh. Vamos a ver qué hace, Casimero. Muy largos Zolan y Tete, además desde esa posición de zurdo, ya lo vimos también en ese último enfrentamiento. Parece que, bueno, es que ha pasado un año con Mijail Aloyan, precisamente en las World Boxing Superseries. Como desde esa guardia de zurdo, Zolan y Tete es capaz de mantener a distancia con ese buen jab de derecha. Tiene en frente a un gran pegador como es John Riel Casimero, pero es que Zolan y Tete también hace muchísimo daño. Estamos hablando de un peso gallo de 28 victorias, 21 conseguidas antes del límite. Y ojo, que Zolan y Tete no han sido un boxeador estos de carrera llevada, eh. No, no, no. Ha ido a jugársela por ahí a distintos países y ha estado noqueando. Y además tiene, entre otras cosas, el récord del KO más rápido en un título del mundo. Sí. Cuando ganó a Simón Yogonja en 11 segundos, contándose con la cuenta del árbitro y todo. Sí. Además, lleva 12 victorias consecutivas. Zolan y Tete no pierden 6 años. Le hemos visto con la entereza. Fue el primero campeón mundial en el peso super mosca. En el gallo también está triunfando, como le vemos. Pero lleva 13 meses inactivo por esa lesión en el hombro izquierdo. Y además en esta reaparición está cobrando, según ha declarado, la bolsa más elevada que jamás ha ganado en su carrera. Aproximadamente unos 200.000 euros. 67.000. Aproximadamente al cambio es lo que se está llevando el campeón interino aspirante de la noche de hoy, John Riel Casimero. Un momento moviéndose ahí con inteligencia. Zolan y Tete con esos pasos hacia delante y hacia atrás, rompiendo la distancia. John Riel Casimero, que por esa morfología que tiene y también por el estilo natural suyo de boxeo, obviamente nos imaginamos que va a intentar forzar un poquito la acción. Aunque tiene enfrente un hombre muy inteligente, muy cerebral, Zolan y Tete. Un hombre que también sabe pegar de contra perfectamente, que tiene un buen directo de izquierda, que tiene esos buenos fundamentos. Fíjense cómo mueve la cabeza, la cintura, cómo cinta, cómo amaga también Zolan y Tete. No intenta ser predecible, intenta esconder un poquito sus bazas. Pero que nos da la impresión de que va a jugar precisamente con esa diferencia tremenda que tiene de envergadura a su favor el púgil surafricano, el hijo del pastor. De momento estamos viendo estos compases del primer asalto. Claramente de Tateo, donde John Riel Casimero se mueve alrededor de Zolan y Tete. Trata de entender cuál es la mejor manera de poder intentar sobrepasar la primera barrera que le puede poner con ese mayor alcance Zolan y Tete. Tiene que tener paciencia, claro. Muchísima paciencia, pero también tiene que intentar ver cómo hace. De momento Zolan y Tete no se complica la vida. Le tiene fuera de distancia, trabajando con esa mano derecha adelantada. Haciéndolo justito, como estamos viendo, Jorge, para intentar apuntarse ya este primer asalto. En tanto que Casimero sigue mirando, mirando y no sabe cómo abordar al sudafricano. Sí, pero Casimero también es un hombre que cuando se tiene que liar la manta a la cabeza va a atacar. Incluso tiene esa concepción de boxeo muy agresiva. En este caso tampoco le queda otra ante Zolan y Tete. Lo que es verdad que sabe que no se puede volver loco, especialmente en estos primeros asaltos. Intenta imponer su dominio el campeón, abusando de esa envergadura que tiene y con ese alcance que tiene con esa mano derecha que saca en jab. Siempre muy buenos movimientos defensivos. Es un boxador muy rápido Tete. Sí, sí, que tiene además esa buena defensa, no se descompone como con esos movimientos de cabeza y de cintura. Hacía fallar esos golpes que lanzaba John Riel Casimero. Zolan y Tete, un hombre con muchos combates también amateur, que prácticamente no perdió ninguno. Uno de los que perdió fue con su hermano mayor. Curiosamente siempre cuenta, aunque no hay mucho registro. De ahí ven en la esquina del boxeador surafricano, que lleva 12 victorias consecutivas, 7 años sin perder. Es el campeón mundial del peso rayo y que creo que es un boxeador que vamos a ir paso a paso. Para mí me gustaría verte con Inoue. Sí, desde luego sería un fantástico duelo. Es de los que complica la vida, ¿eh? Porque pega fuerte, tiene recursos, tiene veteranía y mucho alcance, Gonzalo. Porque como hemos dicho a lo largo de la transmisión, a Luis Pantera Neri le sacamos ya de la ecuación, ¿no? A lo que sea dar el peso a Gallo. Bueno, ya todo listo para que arranque el segundo asalto. Juego del campeonato mundial Gallo de la organización mundial de boxeo. Nuevamente frente a frente Zolani, Tete y Casimero. John Riel Casimero, 28-4 con 19 triunfos antes del límite. Buscando un título mundial en una tercera categoría. Se presenta como campeón interino. Ya dijimos que fue campeón mini mosca, campeón mosca. Viene con esa buena racha, pero iba a tener un combate complicado. Son muchos los inconvenientes que presenta Zolani Tete, que empieza a disparar su directo de izquierda. Desde la posición de Zurdo, tirándolo ahí al pecho, manteniendo a raya. De momento ha establecido ahí una barrera que al filipino le va a costar mucho superar. Es un boxador inteligente, frío, cerebral, con muy buena técnica, con muy buena escuela. Zolani Tete y que además le pesa las manos. Es mal cliente sin duda este hombre. Será importante ver cómo lo puede plantear Casimero. Obviamente le estamos viendo con esa guardia diestra. Tratando de ver cómo puede entrar en distancia, pero también tiene muy buena movilidad, muy buenos fundamentos y desplazamientos el campeón Zolani Tete. Y entre tanto sigue a lo suyo. Ahí como estamos viendo llegaba con esa izquierda abajo. Sigue con ese acento del cuadrilátero. No se precipita. Sabe que en ningún momento tiene que ir a lo loco. En busca del púgil filipino, que es tremendamente rápido y que como estamos viendo sigue un tanto la expectativa. Amaga enseña, pero no se lanza. Lo que tenemos claro es que cuando Casimero vaya... Sí, sí. Además, fíjate, hay ocasiones en las que le pierde incluso ese ímpetu a Casimero. Es un hombre que muchas veces golpea hasta en salto. Sí. Como a lo Floyd Patterson con ese golpe de la gacela. Porque tiene que cortar la distancia, tiene esa concepción muy agresiva. Lo que pasa es que hoy sabe que tiene que cuidarse. Estará bien aconsejado hoy por John Agravio en su esquina. El preparador suyo filipino de siempre, que también fue entrenador de Marvin Sonsona. Pero tiene esa experiencia John Riel Casimero de haber sido campeón en dos categorías. Esa buena racha en los últimos combates que ha hecho, francamente, buenos. Pero hoy está enfrentándose un boxador de un nivel superior, como es Zolan y Tete. Un boxador que tiene además, que comete muy pocos errores. Que tiene esa frialdad, ese saber competir, ese saber jugar sus bazas, sus virtudes. Fíjense qué bien armado, qué bien perfilado. Cómo va amagando, cómo va afintando, engañando, antes de sacar ese jab de derecha. Y, sobre todo, cuando cruza la mano izquierda, hace auténticos estragos. De momento, 20 segundos para que termine este segundo asalto. Seguimos a la espera de ver exactamente cómo plantean las acciones. Cuidado con las cabezas ahí, cuando chocaron, diestro y zurdo. Pero, obviamente, Casimero entiende que no tiene por qué correr riesgos. Los quiere seleccionar muy bien. Hasta incluso, por momentos, parece que quiere que sea Zolan y Tete el que se lance a por él. Para poder aprovechar el trabajo del sudafricano de iniciar, de ir detrás del golpe. Para que él le pueda cortar, precisamente, con la inercia del propio Pukin africano. Termina el segundo asalto. Hasta el momento, mucho estudio, mucha estrategia, pero poquito que destacar, Jorge. Ahí le tiene el sudafricano Sergi en su rincón. Termina el segundo asalto. Tiene el segundo asalto. Tiene tantos pasos que le espere. Van mezclando ahí los idiomas en la esquina de Taman y Tete. Un boxeador con tres derrotas, dos de ellas bastante discutidas Perdió por primera vez en 2010, disputando el Mundial Mosca del EBF ante Murati Matalane Una segunda derrota en la eliminatoria ante Juan Alberto Rosa en México Y otra derrota también por división dividida, discutida en Argentina ante Roberto Domingo Sosa Es decir, muchas derrotas, dos discutidas, fuera de casa Pero eso sí, lleva 12 triunfos consecutivos, 7 años sin perder Zolan y Tete Y la verdad que es un boxeador que supo dar ese salto de calidad Campeón Mundial Super Mosca también, campeón Mundial ahora en el peso, un gallo Nada más de forma brillante Y algo que tanto le ha costado conseguir, no lo va a soltar ni mucho menos Zolan y Tete Un hombre que entre otras cosas decía que uno de sus objetivos de ser campeón Mundial Era comprar una pierna a su madre, una prótesis para su madre que la necesitaba Obviamente ya gana para más que eso Pero desde luego esos boxeadores con esa concepción muy espartana de lo que es el entrenamiento Los campos de entrenamiento, muy en esa tradición de lo que es el boxeo surafricano Que tantos buenos boxeadores, tantos buenos campeones ha dado Especialmente después de la caída del régimen del apartheid Entre otras cosas porque el mayor promotor de lo que era el boxeo surafricano Tanto para blancos como para negros fue su presidente Y premio Nobel de la Paz, exboxeador Nelson Mandela Que tenía siempre apoyo a todos los boxeadores de esa época Pues tanto a Lelo Ledguava como a Yanni Bungo, como a Tomela Y ojo que ha caído Estábamos contando lo del boxeo surafricano La velocidad, la velocidad de Casimiro Está sentido, está muy sentido Vamos a ver si lo hace andar A ver si lo hace andar Va a seguir, va a seguir Vamos a ver si lo aprovecha Casimiro Decíamos que era explosivo el filipino Y madre mía, vaya susto le ha mandado a Zolan y Tete Y ojo que el combate Esto podría ser una auténtica sorpresa Pues vamos a ver porque Casimiro sabe que no tiene sentido El veneno está inoculado Vamos a ver porque el filipino intenta aprovechar Para intentar destronar al campeón Que está muy sentido contra las cuerdas Lanza manos al filipino con calma Intenta buscar el hueco Y Zolan y Tete se caen, se desploma Vamos a ver porque le va a hacer la cuenta de protección Qué tiempo más bueno está ganando Tete Que no está recuperado Queda un minuto para que termine el asalto Queda un mundo Jorge Zolan y Tete parece que no va a regresar Parece que está más allá en el otro barrio Y queda un minuto Pega muy duro el filipino Lo paran, lo paran, lo paran Vaya sorpresa Decíamos que John Riel Casimiro Era un bolsador de acciones explosivas Que tenía que esperar Tener paciencia Jugó sus bazas Lo ha hecho Está haciendo mucho daño Y sorprendió a Zolani Tete No se recuperó de la primera caída No, 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 no Salió pero le veíamos que le estaba tambaleando Le desobedecían las piernas Le dio un poquito de vida ahí Steve Gray Le dio la oportunidad Pero prácticamente la segunda caída No respondía No, 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 no Y al final pues Qué sorpresa Lo que hemos visto A un John Riel Casimiro Vemos que hay hasta incluso lágrimas En la esquina del filipino Que ha conseguido una victoria tremenda Ya había sido campeón mundial Pero hoy posiblemente ha conseguido La victoria más importante de su vida Contra un Zolani Tete Y estamos viendo al campeón Destronado muchísimos años Sin conocer la derrota Golpe en frío Y es un boxador La verdad que un tanto desconcertante Este John Riel Casimiro Tiene esas cuatro derrotas Ha tenido sus tropiezos Pero qué momento está atravesando Fíjate, fíjate, fíjate Ganando por caos siempre Hace muchísimo daño A pesar de la subida de categoría Es que le A ver si vemos el otro ángulo Porque es que le cogen el mentón Míralo aquí, míralo aquí A el árbitro De la primera ya está Le frena en seco Sí, 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 durísima Mira, mira, mira Ahí le coge Fíjate que es en la 100 Se queda ahí frenado en seco Pero fíjate la mirada perdida Y el segundo golpe Es aproximadamente a la altura de la 100 Con ese golpe ascendente Con esa derecha Con la que llega Madre mía El boxador a sus 30 años John Riel Casimiro Que se proclama campeón Gonzalo en una tercera categoría Lo fue en el mini Mosca Ahora en el Mosca Ahora en el Gallo Es su quinto triunfo Seguido Antes del límite Advertíamos La verdad que era complicado El combate Sabemos que Casimiro pega Que es explosivo Que además ha ganado Mucha confianza en eso Pero era tan grande La desventaja física En relación A Zolani Tete Que no pensábamos Que iba a ser un desarrollo Del combate Tan vertiginoso Nos ha sorprendido Prácticamente Estamos contando Un poco Lo que es Esa historia Del boxeo surafricano El apoyo Nelson Mandela A sus boxeadores Cuando nos sorprendió A nosotros Y sobre todo Y más importante A Zolani Tete John Riel Casimiro Con esa acción Explosiva Que le ha dado A la postre Pues ese campeonato mundial Del peso gallo Zolani Tete Ya decíamos que Ese año de inactividad Era un combate Muy comprometido Era un combate Con mucho riesgo Le faltó quizá Un combate De rodaje A Zolani Tete O no O es que simplemente Casimiro ha estado mejor Le ha sorprendido Pero sorpresa El favorito Era Zolani Tete Bastante favorito Si en algún momento Pensaban que Zolani Tete No iba a regresar bien Podían obviamente Haber dejado el título Y ya no hubiese sido Interino Casimiro Ha vuelto Si, si, si Claro Se encontraba bien Fíjate Ahí estamos viendo La camiseta que lleva Ese señor Con el cinturón Esa foto de Casimiro Con su promotor Con Manny Paquero Y bueno Aquí esto es La otra cara de la moneda El abatimiento Del campeón derrocado Un año sin subir al ring Se tuvo que salir De las World Wars En Super Series Tenía la posibilidad De enfrentarse En un combate soñado A Nonito Donaire Y se ganaba A Naoya Inoue Todo eso se le vino Al traste Volvió Y ahora viene un filipino Que es un auténtico Guerrero itinerante Acostumbrado a boxear Donde le digan Ya decimos Diez países En los que ha boxeado John Riel Casimiro Y da una auténtica sorpresa Con esas acciones Tan vertiginosas Tan trepidantes Y que a la postre Pues le han dado De ese título del mundo Una victoria tremenda Le estábamos viendo Mucha velocidad Potencia Destrucción Se movía alrededor De Zolan y Tete Que parecía Tener controlada La situación Desde su atalaya Esa acción Esa entrada Coincidiendo con un Zolan y Tete Agachándose Y esa mano derecha Tremenda Purísima Que lanzaba John Riel Casimiro Que frenó en seco A Zolan y Tete Y a partir de ahí Todo ha sido Un sufrimiento Para un campeón Ex campeón ya Como el sudafricano Que sigue sentado Abatido Y obviamente Que bonito Pero a su vez Que duro es el boxeo En momentos así Pues un descuido Que ha tenido ahí Zolan y Tete Le sorprendió John Riel Casimiro Y todo ese Cuento de la lechera Que estábamos Bueno pues Teniendo sobre La posibilidad De que Zolan y Tete Si ganaba Casimiro Pudiera enfrentarse En un combate Que sería pues De muchísimo De muchísimo dinero Y además De mucha repercusión Para él Y ha habido un hombre Que ha venido aquí A saltarse El guión Que es John Riel Casimiro Y de qué manera Qué sorpresa No desde luego Ahí estamos viendo A Zolan y Tete Ya felizmente Recuperado Aunque eso sí El disgusto El abatimiento Le va a durar Siempre Con esta derrota Por cabo En el tercer asalto En las redes Porque pues Todos están comentando Que es una tremenda Sorpresa Sí Sorpresón Lo que ha sido Esta victoria Tan contundente Por parte de John Riel Casimiro Mira ahí ¿Quién está? Mira ahí Edwards Sí Viejo amigo Viejo amigo Claro Porque Próximamente Le Tenía una de esas derrotas Ahí ante Casimiro Charlie Edwards Una de las derrotas Que tuvo Una gran sorpresa En su día Cuando era Campeón mundial Del peso mosca Del UEF Se triunfo Ante la estrella Local Pero no sería Campeón del mundo Charlie Edwards 2 minutos 14 segundos De round Número 3 Un referee En charge Steve Gray Waves it off Therefore Your winner By way Of technical Knockout And new WBO Pentonweight Champion Of the world John Riel Cuatro Alas Casimero El filipino John Riel Casimero Vaya sorpresa Que nos ha dado Con esta victoria Desde luego No nos esperábamos La manera En la que se ha producido Yo ahora mismo Por la trayectoria De Zolan y Tete Y nos ha dejado Ahora mismo Porque Todos pensábamos En un próximo Una Oye y Noe Zolan y Tete Y ahora pienso En un John Riel Casimero Nonito Donaires Sería bueno Un duelo ahí Entre filipinos Desde luego Ha sido Un sorpresón Y el triunfo Ha sido para Zolan y Tete Nosotros vamos a hacer Una breve pausa Para la publicidad Pero no se vayan Que todavía Nos queda Un combate Entre Hamza Siraz Y Ryan Kelly Discuta de ese título De la WBO de Europa En el peso Welter Un buen combate También Un combate Atractivo Será después De la publicidad Nos hemos llevado Una gran sorpresa Pero queremos Que sigan Todos ustedes Con nosotros Nos vemos Una breve pausa Enseguida volvemos Enseguida volvemos